Educar sin culpa es el libro de Alejandro de Barbieri, un psicólogo y escritor uruguayo que con su más reciente publicación quiere llegar a padres y docentes para que recuperen la calma, no sientan culpa y puedan educar sin miedo, pero con alegría. ¿Qué quiere decir esto? Que sus papás educaban sin esperar ser queridos por sus hijos. Lo cual no quiere decir que no los quisieran, quiere decir que los educaban sin esperar ser queridos. Los papás los querían mucho a sus hijos y los hijos querían mucho a sus papás, pero educaban sin culpa. Te dije que no y es no, no me lo preguntes otra vez. Te dije que no y es no. Y ahora los padres y los docentes somos culpógenos, tenemos miedo que nuestros hijos no nos quieran. Como tenemos miedo que nuestros hijos no nos quieran, hacemos cosas para que nos sigan queriendo y tenemos culpa por todo. El drama de educar culpógenamente, digamos, es niños que terminan con problemas de depresión, problemas de adicciones, problemas de adicciones. ¿Por qué? Porque tienen mucho y lo mucho que tienen es poco, porque nosotros hemos, y me incluyo, tengo dos hijas de 18 y 15, hemos sobreprotegido a nuestros hijos, más de lo que nuestros padres nos sobreprotegieron a nosotros. La idea del autor con su libro es que los padres hagan las paces con su pasado, porque hoy los padres no quieren que los hijos sufran como quizás lo hicieron ellos. Pero si yo lo exilio del sufrimiento, lo exilio del aprendizaje que trae el sufrimiento. Por eso educar sin culpa es, no es una, para que quede claro, no es autoritarismo, porque eso se lo entiende mal. No es volver a lo de antes. Es una autoridad sana, que es sin culpa, pero que es sí una autoridad. El adulto soy yo, la rabieta la hace el nene, no el adulto. Si vamos a educar sin culpa, como lo dice usted en el libro, ¿cómo serán esos hijos de esos padres que educan sin culpa? Vamos a tener hijos autónomos, independientes, que también van a resolver su problema, que estén seguros de su propia vida, que elijan su vida, pero no hijos demandantes, no hijos que sigan reclamando, no hijos que tengan 40, 45 años y le reclamen a un papá de 75 que si tú no hubieses hecho lo que hiciste, yo no sería el que soy. Las tres virtudes que nos enseñan nuestros hijos y nuestros alumnos, Carlos Díaz Hernández. La templanza, la esperanza y la paciencia.